...y trabajar y caminar estos dos meses que nos van a llevar obviamente al triunfo el próximo 23 de julio. El mensaje, los oídos y el corazón de tu gente te escucha. Bienvenido, Ramón, bienvenido al próximo momento de tu loco. Gracias compañeros, gracias por estar acá presentes, gracias a todas las colectoras que nos están acompañando por la confianza, por el compromiso y por la decisión de que esta ciudad siga creciendo compañeros. Tenemos que seguir creciendo, no podemos parar de crecer. Cuando planteamos hace unos 15 años que teníamos que planificar una ciudad de 50 años, no nos equivocamos. Cuando pensamos en Contralcoque, después de la caída de la privatización del YPF, quedó abandonada tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial. Quedó diezmada, con desocupación, con falta de recursos, con un municipio quebrado, con una sociedad narizada, con una sociedad que no podía crecer y que el único camino era irse de Contralcoque. Acá nos quedamos, los que creímos que teníamos futuro, los que creíamos que podíamos salir adelante. Y comenzamos a pensar y a trabajar y a trabajar y a trabajar para ponerla de pie. Fíjense, hay guarismos que son importantes para enfrentarnos esta noche. Esta ciudad, como casi ninguna ciudad del mundo, como casi ningún país del mundo, como casi ninguna provincia del mundo, tiene superávit fiscal hace 15 años. La ciudad, como casi ninguna provincia del mundo, tiene superávit fiscal, tiene superávit fiscal, tiene superávit fiscal. Por falta de recursos, por falta de recursos, pero básicamente por una profunda mala administración colectiva que existe en todo el mundo. Nosotros, como contralgenses, nos tenemos que sentir orgullosos de ser muy eficientes, muy competitivos, muy sólidos, muy sencillos para la voluntad.